Pero vamos a preguntarle al señor Roberto Burneo, director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la ONP, cuáles son los mecanismos para el cobro del bono, pero sobre todo, cómo hacemos para que las personas que lo tienen que cobrar se enteren. Señor Burneo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es terrible lo que estamos viendo, señor Burneo, eso no debería pasar, simplemente, ¿no? De acuerdo, sí, ha habido bastante expectativa de parte de los pensionistas, se han ido desde muy tempranas horas, y es un proceso que se tiene que mejorar absolutamente, y estamos nosotros preocupados, y veniendo las relaciones con el Banco de la Nación, en este caso, en donde se han presentado estas aglomeraciones, colas y estas incomodidades de parte de nuestros pensionistas. Tiene que ver, no se usan otros bancos, me imagino, porque las pensiones se pagan siempre, en el Banco de la Nación. Si utilizamos otros bancos, tenemos, la gran mayoría va al Banco de la Nación por un tema que ellos mismos lo solicitan, pero hay personas que cobran en diferentes entidades bancarias, el Cotiabam, BBVA, el Banco GND, entre otros bancos, también cobran su pensión, y en este caso también cobrarían el bono o la retribución extraordinaria de 930. De acuerdo, el problema es que el Banco de la Nación es el que tiene más agencias a nivel nacional, entonces es normal que haya más afiliados al Banco de la Nación. Ustedes, cuando tienen que pagar un bono de esta naturaleza, que como usted bien ha señalado, genera muchísima expectativa, ¿cuál es la coordinación con el Banco de la Nación? Porque lo que da la impresión es que el Banco de la Nación sigue operando como si fuera un día normal. Sus horarios son los mismos, sus ventanillas son las mismas, y uno dice, no puedes. Usted acaba de señalarnos, esto genera expectativa. No podemos enseñar a la gente de un día para otro que usa el cajero automático. Es muy difícil en una población etaria que va de los 60 en adelante. ¿Qué hacemos, señor Urneo? Porque cada entrega de bono va a ser lo mismo. Bueno, esta es solo de la ONP, la única que le corresponde a ustedes de la ONP, pero vamos, ustedes si han algo son, tienen experiencias en pagos masivos, ¿no es cierto? Correcto. Nosotros lo hacemos a través de la bono en cuenta. Efectivamente hay una brecha importante de parte de nuestros adultos mayores en cuanto al manejo de tecnologías. Muchos de ellos ya lo vienen haciendo. El Banco de la Nación, como bien indicas, es el que más canales tiene. Tiene 900 cajeros, 10.000 agentes a nivel nacional, y aún así se presentan estos inconvenientes, incomodidades. Lo que llamamos en este caso a nuestros adultos mayores que vayan con paciencia, que su plata ya está abonada, que sus parientes, sobre todo los más jóvenes, que quizás tienen mejor manejo de las redes, de los sistemas informáticos y también del manejo de cajeros, puedan ayudarlos. Se les da una tarjeta de débito para que puedan cobrar en cualquier agente, quizás pagar a través de estos medios electrónicos. De hecho, que es una labor bien importante que tenemos con los adultos mayores, pero muchos de ellos sí usan estos canales. Tenemos entendido que el 70% de nuestros adultos mayores cobran a través de estos medios alternativos a la ventanilla. De acuerdo. Lo que pasa es que son tantos que ese 30% es un montón de gente igual. ¿No es cierto? A ver, algunos consejos. Esto está... El bono se está entregando alfabéticamente. ¿No es cierto? Hay determinados apellidos, se entrega tales días. Me imagino que el temor del pensionista es, si no voy, en el día que me abonan, voy a perder mi plata. Esto no es así, ¿no? No es así porque es una cuenta de ahorros. Está su dinero ahí, lo pueden cobrar en el momento que deseen y a través de los canales que deseen. Pueden utilizar su tarjeta, incluso eso es un medio de pago totalmente válido. No saquen el efectivo, no lo tengan en la mano, es importante eso, porque pueden ser víctimas de algunas personas que se aprovechan de estas situaciones, que están ahí al acecho. Y también que las personas jóvenes, parientes que puedan ayudarlos, los orienten, los puedan ayudar y finalmente no se les va a quitar el bono, sino van hoy día a cobrarlo. Va a permanecer en su cuenta y lo pueden hacer efectivo, quizás en otro momento en que lo necesiten o haya menos aglomeración. Y también, por supuesto, el pedido no permita que lo ayude nadie que usted no conozca, ¿no es cierto? Correcto, que no den sus claves, que estén atentos, que tengan mucho cuidado, como repito, no lleven el efectivo en el bolsillo, porque quizás se les puede caer y quizás lo puedan robar. No, por supuesto, salir del banco de la Nación después de cobrar un bono pone a muchos moscas alrededor del banco para ver si esa persona, como suele ocurrir, sacó todo el dinero de golpe y sale con más de 900 soles en el bolsillo. Y es un blanco de ataque. Señor Purneo, esperemos que las cosas mejoren, que en general en nuestro país los pagos sean cada vez más eficientes. Viene una generación más tecnológica, conforme pasen los años esto será más fácil, pero acá están los micros de RPP abiertos para que la gente tenga la información precisa y, por supuesto, para que cualquier persona que está cobrando su bono y tiene dificultades también nos llame y hacerles llegar a ustedes la inquietud. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El señor Roberto Burneo, director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la ONP. Ustedes ya saben, si no han cobrado, no pasa nada. No pasa nada. Pueden cobrar después. Pueden cobrar. No tienen que ir al banco. Si tienen su tarjeta, pueden pedirle algún a su sobrino, a su hijo, a su nieta que los acompañe, que sabe usar el cajero automático y sacar el dinero del cajero automático. No se desesperen, señores. Su platita va a estar ahí. Gracias.